¡Suscríbete al canal! Y en todas sus disponibilidades en las redes sociales Bueno, estamos viviendo tiempos de locos, ¿no? Realmente, en donde, digamos, a veces un kinder, un huevo kinder Sale lo mismo que un atado de cigarrillos Entonces vos decís, más o menos, ¿no? Entonces vos decís, ¿dónde está la coherencia? Bueno, lo mismo pasa en todos los rubros Es decir, esto no es que pasa con un huevo kinder solamente O con un atado de puchos Esto pasa también en el rubro gastronómico Y también, por ejemplo, en el rubro automotor La verdad es que no sabemos Porque hasta principios de año O quizás fines del año pasado, mejor dicho Decíamos, no, no vale la pena No está para comprarse un cero kilómetro Hay que comprar usados Pero si hoy miras los precios de los usados Te conviene comprar un cero kilómetro Claro, bueno, no sé si te conviene Pero más o menos están ahí No, es claro Es un poco de loco todo esto Por eso estamos comunicados con Alberto Príncipe Presidente de la Cámara de Comercio del Automotor Buenos días, Alberto Federico Roveda Te saluda, bienvenido a Cluseta Buenos días, Federico Buenos días Estoy tan errado con la introducción que hacía un poquito exagerada, ¿no? Por supuesto, pero estoy tan errado con este desfasaje de números Que está habiendo en el rubro Bueno, lo que pasa es que hay que explicar por qué esta consecuencia Bien, vamos Un poco Este, el tema es, primero que nada Que la demora de entrega del cero kilómetro Si lo querés comprar hoy Te lo entregan dentro de cinco meses o seis meses Claro Entonces decime vos el precio con esta inflación que estamos teniendo Cuál es el precio del auto cero kilómetro Claro No hay No hay Ni sabés, ni lo sabemos No, porque en cinco meses no sabés cuánto fluctúa esto Por supuesto Entonces, te explico la secuencia El auto cero usado, el más joven, el del año anterior a un cero kilómetro Tiene como techo el precio de un auto cero Si no está el precio ¿Cuál es? El precio es lo que lo paga la gente Claro Al no tener entrega dentro de cinco o seis meses Y la necesidad de tener hoy el auto Y no dentro de cinco o seis meses O no saber cuánto va a valer dentro de cinco o seis meses Este, compra un usado ¿Qué precio? La demanda hoy está a flor de piel de todo el mundo Porque tenemos pedidos en este sentido en todos lados El tema es que no tenemos stock Porque al no haber cero kilómetros No ingresa auto usado en permuta No ingresa el stock de autos Al bajar el volumen de producción de las terminales Que hace ya de estos cuatro años O sea, de casi un millón No, más Seis años Este Con una Llegó en un momento a casi Novecientos mil autos Hoy estamos en una En una producción para la Argentina De trescientos sesenta mil autos Entonces, este El ingreso de novecientos mil autos usados Al stock permanente que hay Contra hoy Trecientos sesenta mil autos del año pasado Entonces hay escasez Al haber escasez Este es un mercado vivo Claro Lógico Y Ah, perdón, perdón Perdón No, no, no Lo que quería decir es que Al haber más demanda que oferta Indudablemente los precios van a seguir subiendo Claro Bueno, y es lógico también O sea, no me parece que esté bien Porque decir Uno tendría que tener una diferenciación Entre lo nuevo y lo usado Pero a lo que está pasando hoy en día en Argentina Y ahí es a donde me atrevo a preguntar ¿Podemos decir que solamente esto está pasando en Argentina? ¿O se puede acopiar algún mercado externo Vecino A los que le esté pasando algo parecido? No, después de la consecuencia de la pandemia Con la falta de insumos para producir Por eso digo Por eso digo Y este Y como se llama Y el tema este ahora de la guerra Que van a faltar metales Claro Que produce la parte de Ucrania También lo va a afectar En realidad El crecimiento de la venta de autos usados Es en todo el mundo Claro Ah, claro Por la escasez que hay Digamos de producción No sé si en las mismas proporciones que acá Pero más o menos Acá aparte No se puede producir más Porque el 70, 80% Del auto producido en el país Son insumos importados Claro Claro, claro Y esa es la parte interna ¿No? O sea, acá El tema es que no hay dólares Para darle a las terminales Para qué importan Las terminales Que están produciendo más Son aquellas que exportan Porque reciben sus propios dólares Y con eso compran insumos Se autoabastecen Claro Si decías No, digo Se autoabastecen Correcto De alguna forma u otra Para ser más simple Por lo menos Tienen más posibilidades Exacto 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 Dentro de los rubros Dentro de los rubros usados ¿Hay alguna marca que sea más tendenciosa En la compra o venta Como quieran llamarlo En la compra de los usuarios? O, es decir Hay alguna marca Qué sé yo Digo Toyota Recién lo dijo usted Alberto Los insumos Para los que fabrican aquí También son importados Entonces A mí se me hace pensar Que quizás No sé, digo ¿No? Quizás Fiat Siendo usado Tenga más accesibilidad económica Para cualquier usuario Que Toyota O que Nissan Se me ocurre ¿No? Sí Acá hoy El mercado está segmentado Por ejemplo Todo lo que es Camionetas Sub Digamos Claro Está muy demandado Por el tema del campo El campo no necesita renovar Sus Sus Movilidades Porque Porque tiene una necesidad de trabajo Claro Y cuesta en eso Claro Y eso es Muy demandado Y después El segmento de siempre El segmento De 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 lo más De lo más popular El vehículo familiar De cuatro De cuatro puertas Mil seiscientos centímetros Mil seiscientos centímetros Mil ochocientos centímetros De cilindrada Eso es lo Lo más Lo más demandado En la ruta En la ruta vi Muchos más Camionetas No No Sub O Sub Como quieras llamarla Si no vi mucho más Este fin de semana Mucho más Ranger Mucho más Ram Mucho más De ese estilo Camionetas de carga Que Y antes solía ver Más Sub En la ruta No sé O quizás es una sensación Particular No 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 Es real Porque indudablemente El campo Digamos Este Mueve Y esos son los vehículos Que más se usan Esa es la realidad El señor Rubén Villanueva Se acopia con nosotros Para Las preguntas Hola Alberto Que tal Rubén Lo saluda No Yo Quería saber Cómo ven Más o menos El futuro De De esta situación Si Va A Mantenerse O Hay alguna medida Que se pueda tomar Como para Para empezar a producir Más Autos Camionetas Etcétera Bueno Hubo una intención Del gobierno En primer momento De tratar de que Las pymes se regeneraran Que son las que producen Autopartes Están incluidas También ¿No? Claro Este Y bueno Lo que pasa Que bueno En la situación Macroeconómica Que estamos Está todo medio Detenido Parado Sí El tema El tema Es que necesitamos Que Que haya Una decisión Macroeconómica En general Para que funcione En el resto De los sectores Al funcionar El resto De los sectores Funcionamos nosotros Claro O sea Vamos a ir De la mano De las decisiones Que se tomen Sé que el sector De la industria Automatriz Es muy importante Para el gobierno Porque genera Mucho empleo Nosotros Generamos mucho empleo Claro Este Y nosotros En los últimos Seis años Hemos perdido El 50% De los locales Abiertos De concesionarias O sea Que Tiene que haber Una recomposición En algún momento Sabemos que Le interesa Porque Somos generados De empleo En todo el país No solo En las terminales Sino En las bocas De venta Claro Esto que está sucediendo Acá Si sucede Un poco En todo el mundo O sea El achicamiento Digamos De la atención Comercial Para los clientes Y se está centralizando Más Dentro de las terminales ¿No? Claro O sea Hay un cambio Nos agarra A mitad del camino Entre el cambio De los vehículos Por las distintas Energías Que Iban a usar Y la decisión De las terminales De crear Sus propias bocas De venta Nos agarró Mientras el camino De todo el tiempo No hubo Reacomodamiento Y bueno Eso nos está afectando También En nuestro En nuestro Hacer diario ¿No? Se siguen Alberto Se siguen Los usados Se siguen Desprendiendo Los usuarios Del usado Como antes Que decías Bueno Tenés que tenerlo Entre 3 4 años Máximo 5 Y después venderlo Sigue teniendo Esa Como esa postura La clientele El usuario Si, si Es exactamente así Pero dentro del volumen Que manejamos Claro Está achicado Dentro del volumen Que está Y después Conviene hoy en día Deshacerse O si está bien cuidado Retenerlo un par de años más Porque me parece que Eso era también Por la cantidad de uso Hoy en día Con el tránsito que hay Uno no usa tanto El auto Como se usaba antes Hace 10 años Atrás 15 quizás O estoy pensando De manera errada Si uno tiene los fondos Para cambiarlo Siempre conviene actualizarse Claro Si realmente No es así Un auto con 5 años Si realmente No tiene un uso habitual Bueno Puede durar mucho más tiempo Los autos están Hechos Para Para durar Muchos kilómetros O sea El tema es que Si existen las posibilidades Por lo general Por impulso La gente cambia Claro 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 Lógico Si hay buena financiación Si tuviéramos otro mercado Buena financiación Fluidez de vehículos Recambios de equipamientos Y lo que tendría que estar sucediendo hoy Y bueno Esto tendría otra energía Entonces ya Alberto Estamos mirando Con vistas futuristas En el mercado Local O nacional Con respecto a los autos Híbridos Estamos tendiendo Un ajuste Para ese mercado O no lo vemos Yo por lo menos Particularmente Si usted Si me preguntase A mi yo no veo Que el usuario Este interesado En Argentina A apuntar A ese futuro Pero es un futuro Que no va a tardar mucho En realidad En Europa Ya hasta allá Ha llegado Aunque en minoría Pero ha llegado Y no va a tardar En llegar acá Pero será un mercado factible Será un mercado seguro Para apuntar Sin lugar a dudas Nosotros aparte Somos uno de los Pocos países Que tiene litio Para producir batería Para autos eléctricos O para autos Híbridos Hay muchos proyectos Lo que pasa Que la pandemia Paró todo Frenó todo Y la situación económica Mundial Escapió Hay inflación En todas partes del mundo No como la nuestra Pero la hay Claro Si la verdad Que la pandemia Fue terrible En el 2021 Se vendieron Alrededor de 66.000 Y 67.000 Autos cero kilómetros En comparación Con el 2018 Que fueron 100 millones Si no me equivoco Según los datos Por lo menos Que yo tengo Volcados Acá en la mesa ¿Se puede generar Alguna perspectiva Para lo que sería El 23 O fines del 22? Yo no creo Que se vuelva a llegar Al mismo Volumen mundial Mientras Estén sucediendo Las cosas Que están pasando En este momento Sobre todo La guerra Sobre todo La guerra Pero yo creo Que uno baja Rápidamente Las posibilidades Las posibilidades De venta De muchos productos No solamente Del auto Y recomponer Esa situación Lleva un tiempo Porque eso Es también La infraestructura Que existe alrededor Para que eso se produzca Y eso se ha checado O sea Las concesionarias Los servicios Todo ese tipo De cosas Que al no tener Tanto trabajo Se han checado Entonces Recomponer Todo eso Bueno Pienso que va a llevar Un tiempo Si bien hoy Los tiempos Aceleran Con la tecnología No creo Que sea tan fácil ¿Qué le conviene Más al mercado Por historia Al mercado automotor Alberto Vender poco Pero a un usuario Bien asentado Potentado Pudiente O vender mucho A un mercado De usuarios De clase media Tirando a baja Pero que se vendan Muchas de Autos comunes No A nosotros No Conviene Un mercado Universalizado Universalizado Porque Indudablemente El comprador La gente A veces No tiene idea Claro El segmento Digamos De elite De los productos De autos De la gente Con mucho poder Adquisitivo Es el 5% Del mercado Claro El resto Lo mueve El común De la gente Por eso Por eso Está baja Claro El problema También es falta De plata En bolsillo Para la gente Para poder Proyectar A futuros Cambios Si bien Alberto Usted es el presidente De la cámara De comercio Automotor Eso no significa Que usted sea Divino O sepa Perfectamente Que es lo O tangiblemente Que es lo Que más conviene Pero Para doña Rosa Y don Juan Que están del otro lado Y para traducirles Que les conviene Hacer hoy Así Si hoy les cae El hijo O los hijos Y le dicen Mamá Papá Te queremos regalar Un auto ¿Cuál querés? ¿Qué es lo que le recomienda A usted? Bueno Yo realmente No doy marcas Está bien Está bien Ni modelo Porque eso depende De la necesidad De cada uno Eso está perfecto Con eso Hacemos trato Pero ¿Cuál quiere? Si es para Es lo que dije antes La mayoría De 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 las familias Optan por autos Familiares O sea Autos De Media cilindrada No autoreportivo Ni mucho Menos que Ese tipo de cosas Cosas que sean prácticas Para el trabajo Que estén efectuando O por las salidas Que hagan normalmente Digámoslo Y eso Es tan Tan universal Eso Es difícil de determinar Pero digamos Para acercarnos Al ejemplo Lo determinan ustedes Cuando termina el año Y nosotros vemos Los volúmenes Los volúmenes De compra De cada De cada segmento Claro Perdón Lo interrumpía mal No No Pero quería decir Un poco entusiasmado Por la idea Y bueno Supongamos que es un sedán Cinco puertas Perfecto Pero que conviene más Doña Rosa o Don Juan Compres un usado O compres un cero kilómetro Un sedán Cinco puertas La marca no importa Si no tienes Problemas de dinero Yo digo Y bueno Y tienen tiempo de espera Lo mejor es comprar Un cero kilómetro Recapitalizarse Pero hoy No se sabe Cuando lo van a recibir Ni cuando lo van a valer Si quieren una operación Segura Hoy tendrían que comprar Un usado Y rabia Es tan Claro Es tan difícil Decir Por eso le preguntaba A Alberto Príncipe Que es el presidente De la Cámara de Comercio Que sería recomendable Porque realmente Es difícil Es decir ¿Cómo haces? A ver Yo soy usuario De autos De hace muchos años Y tengo este concepto De cada cuatro años Recapitalizarme Y siempre trato De buscar la opción Del cero kilómetro Porque me parece La recapitalización Justa y merecida Quizás a lo que Yo acopio en mi vida Pero Más allá de eso Tengo que ir a la realidad Y a veces La realidad te dice Que no gastes al Pepe ¿No? Por decirlo lisa y llanamente Alberto Le agradezco muchísimo La paciencia El tiempo Y la prestabilidad Que ha tenido para con nosotros Lo que necesite Estamos a disposición Para todo Lo mismo A ustedes Un abrazo grande Un abrazo Era Alberto Príncipe presidente De la Cámara de Comercio Del Automotor Creo que fue claro ¿No? Todo esto